El 10% de la población empadronada en Canarias se concentra solamente en el 2% del territorio coincidiendo con las áreas turísticas del litoral, zonas turísticas que se han convertido en residenciales. De ellos ha hablado en la Comisión de Reto Demográfico en el Parlamento. Tendremos que redactar un planeamiento urbanístico donde reconozcamos esta realidad y plantear un reforzamiento de la inspección técnica tanto de edificios como turística. Los expertos aseguran que lo que ha cambiado es el modelo alojativo. Plantean la declaración de zona tensionada como mecanismo de control para la vivienda y limitar al 51% el alquiler vacacional. Esas viviendas que están en el apartamento que se vuelvan a convertir en viviendas y eso puede aliviar el problema. Otra de las propuestas. Moratoria sí al alquiler vacacional, pero no creo que ahora mismo haga falta una moratoria turística de manera general. Reflexiones también sobre el salario y las condiciones laborales en el sector. El modelo turístico funciona porque los salarios son muy bajos y se gana mucho más. No en vano los hoteles de la isla son los más rentables del país. Pues hombre, ya me dirán ustedes, ¿quién tiene la culpa? Dicen, no, es que el turismo empobrece. El turismo no empobrece, empobrece el sistema que tenemos. Por otro lado, realizar acciones para que vivir en islas no capitalinas y en medianía sea atractivo es fundamental para evitar la despoblación.